hola buenos días el día de hoy voy a hacer unas hojuelas no me voy a complicar mucho la voy a hacer con la mezcla para tortillas de harina que venden en el walmart ahí tenemos la great value a la marca del walmart aquí ya estoy yo adelantando el proceso puse dos tazas de harina y media taza de agüita un poco no caliente no helada pero entremedio y vemos cómo va quedando la consistencia de la masita y si ustedes me ven cocinando así poquitos porque generalmente nadie más se come lo que yo hago no porque esté feo no porque no les porque no tengo mi familia cerca y tal vez a veces que le doy a la vecina pero generalmente soy yo la que me como lo que hago entonces por eso no me gusta hacer mucho porque obviamente no me voy a comer para que el montón de cosas y vemos que la masita está bien ya bien manejable yo casi siempre corto así para tener más o menos una medida y ya están muy grandes o muy pequeñas le creemos más o menos creo que pues este tamañito así uno más o menos en medio de la palma de la mano es el que podemos utilizar y aquí tenemos ya como quedan las bolitas y la voy a dejar reposar un tiempito sólo va a poner una mantita así encima y las dejo reposar buenas tardes ya tengo aquí listo mi aceite puse una taza de azúcar con un poquito de agua y ahorita le voy a poner el color para nuestra caramelito generalmente rojo no sé qué color me quede porque yo no tenía rojo y le puse color magenta así que a ver cómo nos queda bueno aquí tengo mi estirador de cortilla ahora vamos a estirar la bolita bien estirada tiene que quedar bien delgadita para que nos quede la bolita bien delgadita vamos a hacer una forma lo más redonda posible para que queden planas hay que apoyarle lo que se estira lo que se infla quiero decir y aquí tenemos ya como quedan nuestras hojaldras hojuelas y solo le ponemos un poquito de miel a eso si alisten su agua porque esta mielita está bien dulcecita y aquí tenemos ya como quedan las hojaldras 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 ho